Hola Gustavo, muy bien, hoy estamos... Se escucha muy lejos, eh Ahí vamos a decirle al operador que... Ahí, perfecto Bueno, hoy le estamos diciendo Vamos a tener un programa especial en esta primera parte Porque, bueno, el próximo domingo Son las elecciones en España Y dentro de un mes Van a ser las elecciones europeas Y bueno, hemos llamado Y le agradecemos la atención un día domingo Al secretario Gustavo Acosta Que es el secretario general Del Partido Socialista Obrero Español Buenos Aires, Argentina Acá en la Argentina Y acá también los hemos convocado Que está en el estudio acompañándonos El profesor Carlos Hermida Suárez Que es también miembro del comité del PSOE En la Argentina Para hablar un poco de estas elecciones Que el próximo domingo Van a empezar a marcar La vida No solo de España Sino de Europa Así que, Gustavo, acá te lo presento a Carlos Que está acompañándome Hola Luis, hola Gustavo ¿Cómo te va mi viejo? ¿Cómo estás? Un abrazo Y un abrazo a toda la audiencia Felices Pascuas para todos Y no se me interrumpe un domingo La militancia política que hay en el mundo entero Está a disposición para ser consultada Justamente estaba leyendo esta mañana No abandonamos jamás Que es esperanza Y si mantuvimos viva la esperanza Con 40 años con Franco Bueno, vamos a tener esperanzas Y expectativas para afrontar un proceso electoral Después de haber tenido un gobierno cortísimo Débil e inestable De nueve meses Que ha sido coronado por un éxito Un éxito rotundo Y no solamente desde el punto de vista De lo que nos va a traer electoralmente Sino de una mejora sustantiva Para todo el pueblo español Como hablábamos con muchos compañeros De España y de Argentina ¿No? Este gobierno provisional Que ahora tiene que ratificarse en las urnas ¿Verdad? Mirá, Carlos Vos conocés bien la historia del partido Dentro y fuera de España Y sabés muy bien que En política los errores se pagan Y cuando uno En algún punto puede estar en una coyuntura difícil Lo que debe hacer Es hacerle frente a esa coyuntura Acordate de las palabras De José Luis Rodríguez Zapatero Con nosotros en agosto del año pasado Que vino al partido Esto es muy bueno Porque el pueblo argentino no se enteró De a qué vino José Luis Y de qué estuvo con nosotros Y mucho menos de qué habló con nosotros Y nos dijo Todo lo que venía Si no se hacían todas las cosas Que tanto nos molestaron en el 2011 Era para peor Era para muchísimo peor Y sin embargo A veces nos cuesta verlo ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un país Como la Argentina Nuestra patria acogida Nuestro gran país Pues la Argentina es un gran país No hay rubro en el que la Argentina No sea un gran país El tema que la Argentina Es la que debe darse cuenta de eso Pero Volviendo a José Luis Realmente Vimos y escuchamos cosas Ese día ¿No es cierto? Que tenía que ver con Cómo nos ven Dentro y fuera de España Inclusive en la misma Argentina Nuestra corriente de pensamiento Entonces Yo no tengo dudas De que vamos por una Por una senda Que permita consolidar logros Que permita Hacer realidad Expectativas de logro Y creo que las condiciones Están dadas Para que tengamos Una próxima legislatura Un próximo gobierno Con más Previsibilidad Con más Este Certezas Y sobre todo Que en ese En ese contexto Comiencen ya directamente A ponerse En práctica Cosas que vos sabés Muy bien Que hemos estado Acariciando Durante décadas ¿No? La posibilidad de Un nuevo contrato social A través de una reforma Constitucional Que supere A la constitución Del 78 Hay muchos Muchos desafíos Pendientes Para España Y los españoles Y los que estamos Fuera de ella ¿No es cierto? Gustavo Este es un poco Lo que se está Debatiendo En estas elecciones El rumbo Que va a tomar España Si profundizar En la cuestión social O hacer un Regreso hacia atrás ¿Cuál es el debate Que se da hoy en España? El debate Hoy en España Es O la receta Clásica De la derecha Garantizando Únicamente Una planilla De Excel Como también Ocurra en nuestro país ¿No es cierto? Asegurando resultados Para mostrarle A cualquiera Menos a un pueblo ¿No es cierto? Y deleitarse Hasta excitarse Siendo recibido En los cenáculos De poder del mundo O construyendo Como se debe Edificar un país Una casa Una relación Una pareja Lo que sea Desde abajo Nosotros somos Somos militantes Curtidos En ese aspecto Los socialistas Digo ¿No? Gustavo Hoy No se trata Tanto de De garantizar Lo social Sino la sustentabilidad De lo social Y nosotros Sabemos Que es posible El problema Está cuando Y lo voy a decir Con todas las letras El problema Es cuando Las derechas Nos ponen A todos Frente a esta disyuntiva Que es Que solamente Podemos lograr Que gasten Una moneda Raspándola Contra la pared Porque esa Esa es la Concepción Que tienen Frente A derechos Concretos Es decir ¿Cómo es posible Que no Pueda haber Acceso A las medicinas Necesarias Para que una Persona mayor Que no se las puede Proveer Porque su Jubilación O su pensión No se lo permite Porque son Bajas ¿No es cierto? Y que eso sea La clave Para Explicar El déficit Público Eso no existe Ni eso Ni 20 Componentes Parecidos A ese Enviamiento De análisis Entonces ¿Cuál es el punto? Nosotros tenemos Que garantizar Una estructura Tributaria Estatal Administrativa La proyección De un país En el mundo En este caso En ese país Es España Nada menos Que España Es uno de los 20 Países más importantes Del mundo Y sabemos Sabemos que Que por suerte Tenemos compañeros Le saben hacerlo bien Y no es de ahora Recordar Gustavo Para quien no está En el día a día De la política española Que esta disolución De las cortes Y este llamado A elecciones Justamente surge Por eso Surge porque La oposición De derecha Se ha negado En su momento A desandar El camino De algunos Ajustes Del gobierno Anterior Del que cayó Justamente Por una moción De censura Y esa moción De censura Tiene que Quedarle claro Al mundo Entero Porque lo hemos Dicho nosotros Mira Recordá Carlos Cuando hablábamos De Mariano Rajoy ¿No? Mariano Rajoy Puede tener Muchísimos defectos Pero la caída Del gobierno Del gobierno Anterior El gobierno No necesariamente Es responsable A Rajoy De esa caída Sino que Nuestro pueblo Los argentinos No saben Que el Partido Popular De España Fue condenado Como institución Política Por el caso Gürtel Y la cantidad Industrial De hechos De corrupción Del atrocinio En el que se involucraron Muchos dirigentes Del PP Muchísimos dirigentes Del PP Entonces Eso fue lo que Produjo la caída Del gobierno Amén Del agotamiento Del afinado De los números Siempre números 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 Y bueno Atrás de los números Hay Hay personas de carne y hueso Estamos nosotros Detrás de los números Y nosotros Acá y en cualquier En cualquier parte del mundo Siempre los pueblos Estamos atrás de los números Entonces los números Son importantes Pero todos sabemos Que hay Caminos alternativos Recetas distintas Para cocinar Frente a una crisis Ahora si siempre Es la misma receta Fijate Mirá nuestro día a día Acá nada más Siempre es Otra vez sopa Otra vez más de lo mismo ¿No? Sí, sí Nos repetimos En las recetas Y parece que no aprendemos Gustavo Vos como secretario general Del PSOE En la Argentina ¿Qué mensaje le das ¿Qué mensaje le das A los españoles Que están en nuestra patria Este Para comprometerlos El próximo domingo A que concurran Este A votar Y apoyar Al PSOE A los españoles No les dice Gustavo Acosta Sino a todos los compañeros Del PSOE En la Argentina Le decimos lo mismo Primero A votar Primero a votar Que quede claro El voto Es un derecho Que debe ser ejercido Y en España No es obligatorio Entonces A votar A reafirmar Ese derecho Que nos brinda La constitución española De poder elegir Y alguna vez Quizás ser elegidos Pero poder elegir El menú Es amplísimo Desde Las fuerzas políticas De izquierda Hasta El PACMA El partido animalista Contra el maltrato animal Lo que quieran Pero Vayan Y voten Reafirmen La vigencia De un derecho Por el cual Murieron nuestros mayores Por el cual Se esforzaron Toda una generación Política entera Y que nos trajo Hasta hoy Hasta la España De hoy Hasta la España En la que Pedro Sánchez Va a volver A ser presidente Y hay algo que nosotros Decimos con orgullo Y lo decimos A modo de Ofrecer una garantía Nosotros Algunos de nosotros Conocemos Al presidente Pedro Sánchez De cuando Más de uno De nosotros Era más conocido En la Argentina Que Pedro Sánchez En España Y sin embargo A todos Nos ha puesto La tapa Ha dado La nota Ha hecho La diferencia Hoy España Es un país Serio Escuchaba A ver ¿Qué se va ¿Qué se va A decir En el gobierno Español? España Hacía años Que no Tiene un interlocutor Válido De ningún Proceso Ni siquiera Nacional Ni que hablar De uno continental Como es el caso De Europa Nada España Estaba transformada En la nada Misma ¿Por qué? Porque todo era Números Todo era Números Y para Ejercer el poder Hay que tener Hay que tener Coraje Hay que tener Convicción Y hay que tener Audacia Y Pedro Es un compañero Que reúne Todas esas condiciones Absolutamente Todas Pero además La principal De las De las cuestiones Que no solamente Sánchez Sino todo su gobierno Ha mostrado Es un sentido Inquebrantable Del deber Y de la responsabilidad En el ejercicio De ese deber Entonces La verdad es que Reitero Vayan y voten Si lo hacen Por nosotros Se los vamos A agradecer Y con toda seguridad Que se van a sentir Orgullosos De lo que han hecho Pero primero Que vengan A base Y voten Por favor Se los pedimos Esta semana En las generales Y dentro de un mes Tenemos la cita Con las europeas Si Unas europeas Que se presentan Complicadas ¿No? Como Como en otros lugares Del mundo O sea Lamentablemente Cuando Hay Hay derechas Y derechas ¿No es cierto? O sea Una cosa Es sentarse A conversar Con una persona Racional Prudente Y otra Que únicamente Te dice No bueno Solamente es la economía Lo único que importa Es cuanto tenés el bolsillo La frontera nacional Termina en la puerta De mi casa Entonces Cuando eso ocurre A ver La economía familiar Y personal Es importantísima Si de ella No hay día a día Que valga Y no hay proyectos Públicos Para consolidarse Porque queremos más Y tenemos derecho a más Pero a escala A escala continental Europa está afrontando Desafíos enormes Con derechas Que vienen cada vez Más Más Por lo menos En los discursos Y esperemos Que no pasen de allí Cada vez más radicalizadas Cada vez más Reactivas Cada vez más Resentidas Histriónicas Como si A ver No sé Como acá No es cierto Cuando se hablaba De los partidarios Del aborto No sé A ver Yo estoy a favor De la legalización De una práctica médica No es cierto Pero no he encontrado En 56 años de vida Que tengo A alguien que haya estado Alguna vez A favor del aborto Por ejemplo Esas dicotomías Que se plantean Como si una parte De la humanidad Fuese Salvaje Inhumana Sádica Y cruel Y le da todo lo mismo Cuando es exactamente Todo lo contrario Hay muchas cosas Que ocurren acá Que ocurren acá Y en todas partes Del mundo Que no se alcanzan A ver Porque Es tal El dispositivo Que se monta Que se monta Frente Frente a A las Distintas Coyunturas Que realmente Dejan a las sociedades Atónitas Y en encerronas Donde En vez de tener Un menú De alternativas Un menú enorme E inacabobles De alternativas Hay solamente Dos opciones Y frente a esas Dos opciones Las sociedades Siempre terminan Inclinándose Por lo que Presumen Que puede ser Lo menos malo Y lo menos malo En general Lamentablemente Es una catástrofe Bueno Gustavo Yo Estamos con los tiempos Justos Y no quiero Terminar esta nota Comunicándole No sé Carlos Si podés Informar De cómo Pueden ejercer Ese derecho Que convoca Gustavo Recién A los españoles En la Argentina Para que el domingo Concurran Mayoritariamente Las urnas En defensa De ese Ideal de república Que tanto valoramos Todo tuyo Carlitos Esta semana Depositar el voto En el correo Quienes estén En Capital Federal En Gran Buenos Aires Tienen la oportunidad De acercarse al consulado Y votar en la urna Ante cualquier duda Estamos Ponen PSOE Argentina En los buscadores Van a encontrar Nuestra página de Facebook Nuestra página de Twitter Voy a dar un número Que después Antes de cerrar el programa Lo vamos a repetir Un celular De Buenos Aires 11 35 77 34 11 Nos llaman Nos mandan mensajes De texto Nos envían un whatsapp Y con gusto Bueno Desde la agrupación Buenos Aires Argentina Del PSOE Estamos para Servirles a todos Nuestros compatriotas Y con ciudadanos Gustavo Muchísimas gracias Por tu tiempo Y bueno Con todo el optimismo ¿Verdad? Mirá Carlitos Yo no A ver Yo no tengo ninguna duda De que vamos a tener Un excelente resultado electoral No somos exitistas Jamás que hemos sido Ni en las mejores Épocas Cuando veníamos Arriba de la creta De la ola O como nos proyectan hoy No somos exitistas ¿Por qué? Porque sabemos Del enorme desafío Lo que tenemos Pero no tengo duda Que vamos a tener Un magistral desempeño Y vamos a tener Un mejor gobierno Y que seguramente Personas que vos y yo Conocemos De sentarnos a charlar Del mano a mano Que normalmente no se tiene Con un presidente Con un ministro Con un secretario de estado Digo el pueblo ¿No? Nosotros sí hemos tenido La posibilidad Y la deferencia De haber estado Sentados en esas mesas De haber discutido De igual a igual Y la verdad es que A los españoles Les decimos Que estamos saliendo De una tormenta Absolutamente difícil Y los pilotos Que nos están sacando De ella Son pilotos Experimentados Son compañeros Con experiencia Son personas Responsables Son personas Que tienen ideas Que tienen proyectos Que no los ocultan Que no los ocultan Y que frente a cada hipótesis Del desarrollo De un gobierno Van a decir Siempre Como lo han hecho Hasta ahora Que es lo que van a hacer Y hasta en que día Lo van a anunciar Bueno Gustavo Te agradezco mucho Y vos sabés Como te decía El otro día Cuando hicimos La conmemoración De la República Española La Universidad Popular Alejandro Korn Nació Vinculado A la defensa De la República Española Y se comprometió No solo alistándose Miembros de esta universidad En el ejército republicano Sino haciendo En la Argentina Haciéndole tomar A los argentinos Conciencia De lo que Significa La República En España Lo que significaba La defensa De la República Que la España Y cuando estuvo El franquismo Mostrando las atrocidades Del franquismo Por eso Era un gusto Tenerte a vos acá Y te agradecemos De mil maneras Mirá Luis El agradecido Siempre voy a ser yo Estoy a las órdenes De ustedes Con seguridad El próximo domingo Vamos a volver A hablar Quizás sea hasta ahora Quizás sea hasta ahora Cuando ya tengamos Números más Resultados Más proyecciones Más Más claras De cómo De cómo viene El proceso Pero desde ya Que Yendo a lo que vos Mencionabas De nuestro encuentro En la UPAC La semana pasada Nosotros Fuimos Somos Y seremos Una fuerza Política Republicana Independientemente De la realidad Presente de España Y del respeto Que nos inspira Todas las instituciones Y quién es El jefe de estado Por mandato Constitucional Muchas gracias Gustavo Y estaremos Hablando el próximo domingo Muchas gracias Un abrazo a vos Y a toda la audiencia Muchas gracias Gustavo